¿Qué es el Partido Popular? En este caso la Comisión Europea. A nosotros si viniera directamente del Gobierno de España tampoco nos dolería prendas de coger y agradecerle que el Gobierno de España está fomentando esa contratación, en este caso para jóvenes. Pero hay que ponerle a cada uno la vela cuando se la merece y en este caso esa vela es inmerecida. No puedo decir que el Gobierno de Rajoy le ha dado a Linares 476.000 euros porque es mentira. Lo ha dado la Unión Europea. Ahora mismo, al día de hoy, las dos únicas Administraciones que están ayudando, en este caso al Ayuntamiento de Linares, son la Junta de Andalucía y la Unión Europea. La Unión Europea, a través de programas como el que nos concedieron hace unos días y la Junta de Andalucía, a través de los tres programas de contratación que tiene actualmente este Ayuntamiento. El de Ayuda a la Contratación, el PACA, el de mayores de 30 y el de menores de 30. Nos gustaría que el Partido Popular, el Partido Popular de Linares, le dijera al Gobierno de España, al Gobierno del Partido Popular, que también se involucre con las Administraciones locales, igual que está haciendo la Junta de Andalucía. Pero parece ser que eso no va con ello. Para finalizar, creo que la estrategia de judicializar la labor, en este caso, del Partido Socialista en el Ayuntamiento, no lleva a ninguna parte. Creo que al final desacredita esta Administración, esta Administración que ahora mismo tenemos la responsabilidad, el Partido Socialista, de llevarla, pero que el día de mañana puede ser cualquier otro partido. Y lo que no puede ser es que desacreditemos una Administración que en algún momento determinado, puede ser el Partido Socialista, puede ser otro partido, el que tenga la responsabilidad de ejercer la labor de Gobierno, en este caso, dentro del Ayuntamiento. Creo que eso, desacreditar a la Administración, no lleva a ninguna parte. Creo que eso al final es escupirse sobre uno mismo. Si eso es lo que pretende el Partido Popular, bueno, pues me parece que no es de recibo. Y por otro lado, que me parece muy bien que se alegren que a otras Administraciones le den dinero, en este caso al Ayuntamiento, para el fomento del empleo, pero que no se vayan a poner la medalla. Esto es una cuestión de ponerse medalla. Es una cuestión de ver que hay un problema y que hay que solventarlo y solucionarlo. Por lo tanto, no hay que salir con abombo y platillo en los medios de comunicación diciendo que, graciablemente, el Gobierno de España le ha dado 476.000 euros al Ayuntamiento de Niales para hacer programas de empleo, porque, además, eso tampoco es así. No ha sido graciable, no ha sido gracias al Gobierno de España, ha sido gracias a la Unión Europea. Porque a senso contrario, cuando no se lo han dado, en este caso al Ayuntamiento de Niales, ha sido también porque el Partido Popular no ha querido. Creo que eso no nos lleva a ninguna parte. Gracias por ver el video.